Las multas de tráfico no son privativas de los conductores. Hoy la policía tuvo a los peatones en la mira. La idea es reducir el número de muertes y accidentes provocados por la imprudencia de un peatón que no respeta los señalamientos de tráfico al caminar, trotar, andar en bicicleta o bien en la patineta. En el mes de enero y febrero se elevaron dramáticamente los accidentes de tránsito en el cual personas fallecieron o quedaron heridas de gravedad. Hoy se entregaron citatorios, multas a la corte a varias personas que por descuido o de manera deliberada cruzaron las calles de manera inadecuada. Otras tantas fueron amonestadas. Entre los jóvenes el énfasis de la autoridad será evitar que caminen distraídos con los celulares y con los audífonos. El mes pasado seis peatones murieron en accidentes de tránsito, en todas menos una. La culpa fue de la víctima.